Muy bien mi gente de Entreventos, nos vinimos para acá para el Hotel Portachuelo a la final de Así Se Escucha Tu Voz Kids. Así que me encuentro en este momento con una invitada súper especial por la doctora Lidia Nipó, todo el equipo de producción de este maravilloso programa. No podía ser otra persona que Chantal Guzmán, la ganadora de la segunda edición de Así Se Escucha Tu Voz Kids. Cuéntanos Chantal, ¿cómo te estás sintiendo en la tarde de hoy de haber sido invitada a este programa? Realmente me siento muy emocionada, ¿por qué razón? Por la invitación de la doctora Lidia a este programa. Sabemos que tienes un tema promocional producto de que lo ganaste aquí. Cuéntanos cómo fue la preparación, cómo fue esa preparación con los músicos, cuéntanos un poquito acerca de ese tema. Bueno, todo se puede poco a poco, ya que ese tema fue hecho gracias a varios de mis compañeros en la música. También para Dona y Récord. También para culminar, sabemos que tienes por ahí unos cuantos proyectos. Cuéntanos a esas personas que te han estado apoyando, cuéntanos acerca de esas empresas que han estado contigo y qué otros proyectos podría tener Chantal Guzmán. Principalmente en Treventos. Y próximamente estaré en el canal. Bueno, mi gente, en Treventos esto ha sido parte de lo que es esta segunda edición o esta gala final con una de las ganadoras de la segunda edición de Así Se Escucha Tu Voz Kids. Muy pendiente porque seguiremos con más participantes, por supuesto con algunos miembros del jurado y con todo lo que les trae para ustedes en Treventos y Así Se Escucha Tu Voz Kids. Hasta luego.